María lleva días enteros buscando un libro que su hija debe leer para el colegio ha recorrido tiendas de toda la ciudad aunque cree que ya agotó todas las posibilidades y ha pensado muchas ideas maría siente que debe haber algo más se te ocurre alguna idea las bibliotecas virtuales o digitales son espacios que almacenan una gran cantidad de libros en formatos digitales como pdf o documentos de word por mencionar algunos para acceder a estos textos simplemente debemos ingresar a estos sitios y buscar la obra que requerimos por ejemplo una de las más reconocidas y completas es google books allí encontraremos una gran cantidad de libros que podremos descargar o leer online probemos con un clásico de la literatura también podemos usar dispositivos para leer libros digitales como el kindle una tableta creada exclusivamente para esta actividad y que nos permite almacenar una gran cantidad de libros revistas o cómics y así maría pudo encontrar el libro que necesitaba su hija y un nuevo pasatiempo pues tiene una enorme biblioteca a su disposición fin separado 5 en en yo Gracias por ver el video.